Hola que estamos otra vez Y hoy estamos aquí para grabar un vídeo Mi primer vídeo, por favor suscribiros Si me veis, mi otro canal O no Mi canal principal es Por las bendiciones, vale Estoy grabando por una cuenta que se me da bien Pero no hace mucho Vale, bueno que este es mi primer vídeo Tengo dos canales Tengo un mechero aquí, vale Este es mi portátil, por si acaso lo deseáis Y el otro grabo con el móvil Por eso tengo aquí un mechero Y estoy tumbado Funciona, lo veis, se hace un troco de magia A verás Lo apague Y si no me crees Me voy a poner más así ¿Ves? Se apaga, se apaga, se apaga Y me hace bien Entonces ya sé que es diferente Cada otro, bro Se me queda otro, vale Y puedo hablar más fuerte Dos veces Alguien Vale, no, se hace que me gusta Alguien puede ser que haga un corte Pero no es Hace un rato que me he despertado Ahora mismo se hace la que me temer Los deberes en cámara, vale Bueno, en cámara, culo, que sí Ya está Solo me faltan tres señas más Y terminan los deberes, ¿vale? No es una broma Los deberes ya las tengo Estas, oye Yo no estoy en portátil Porque estoy grabando en mi portátil, ¿vale? Ya está Grabando Sí, están todas ya Oye, oye Claro, es que me acerco Más brillo tengo No veo nada Y tú la mentira No quiero nada Esto es para la breguilla Me voy a ir a mi álbum Porque es que te cojo Una foto de Fortnite Súper épica Si no lo sabéis No la estoy poniendo en cámara Al menos que lo edite, ¿vale? Vale, vale, vale Aquí ponemos No, más seca, no Más, no Más, no Más, no Menos, menos, menos ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Gracias Ahí Vale Vale Ya tengo la foto, ¿vale? Tres He dado dos minutos En editar Tres minutos Y ya lo más En editar Una foto Porque era poco frío De transporte De todo el poco ¿Vale? Hasta conocer Estos son los que se los estoy poniendo ahora mismo ¿Vale? Con más colores Jajaja Bueno, mejor se los quito Y ahí se los pongo en Fortnite Y ahí se los pongo en Fortnite Y ahí se los pongo en Fortnite Y parece que Me lleva a pintar como chica Ay, es que esto se ve muy goloso pero la verdad yo la mentira mis músculos también llenados pues nadie parte el brazo que te cortes os rompo la cabeza así me saco esto y yo mando más te vale si quieres llamarte ponemos un parque porque si no vamos a ir a morir amaste bueno vamos a poner no sé cuánto llevamos y no estoy muy li cuánto llevamos ha habido un fallo ¿vale? hay fallito hay fallos ¿vale? para que lo veais bien no se si se supiera donde lo enseñare pero tenemos a la diosa de youtube tenemos a la diosa de youtube yo les contaré la diosa de youtube que casi me muerde voy a ver el titulo ¿vale? pues mira aquí tenemos a la diosa de youtube ¿vale? es que cada vez lo tengo que apartar un poco más así ¿vale? mira tenemos aquí la diosa y tengo que pedir a el golpe de reina bueno no sé si es loco ¿vale? el sueño va a comer tiempo con llanto con un bebé rotando con un bebé rotando con un bebé rotando nooo toma ¿vale? aquí estamos Argentina y Nueva York el juego hay una jeta de gobo mira está de las cosas tranquilizadas ¿ya vas quieta? quieta perfectamente de mobo ¿verdad? puedes ver, esas cosas son los juegos malo fallo de cámara uuuu a dónde tenemos aquí al lado tígosa y Youtube mira, ella ahora mismo se intenta escapar vale la levantamos la bajamos a lo mejor pesa hacia abajo para que se roca efectivamente si no, es fecha posta, si, es fecha posta, y a cada perro le gusta el grafito, y mira, ya tenemos textil y todo, ay si mira, ya podemos hacer esto, vale, y una quieres decir algo a la cámara, para que nos quede contar las cosas, no, le tienes que contar así como siempre, y no, no me lo he de comer, y quiero comer, ay muchas gracias, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está.... ¡Ya la